¡Hola, hola! Bienvenidas En el tutorial del día de hoy vamos a ver cómo se usa el pincel rey Puede que no muchos conozcan el pincel rey, o muchas Ahí lo van a conocer y van a ver cuál es la función que éste cumple Es un pincel que al principio cuesta manejarlo un poco, pero sí logramos hacerlo Es cosa de práctica y le van a encontrar la ida al pincel, como se llama, el camino que debe tener Deben considerar unos puntos importantes, unos tips importantes que se van a ir dando ahí En el tutorial y que son relevantes para el éxito de la técnica que nosotros debemos realizar Tienden a cometer muchos errores con este pincel Entonces por eso vamos a ir aclarando todos esos puntos para que no les vuelva a pasar eso Y esto es de práctica, una vez que ustedes logran ya practicar un par de minutos, un momento Ya logran sacar la pincelada muy fácil Y es repetitiva ¿Ya? Y queda bien Ya siempre va a quedar bien, si ya la logran sacar, queda sumamente bien la pincelada ¿Y cuál es el efecto que produce el pincel rey? Y es el pincel que hace pelaje ¿Ya? Entonces aquí les voy a mostrar, no solamente hace pelaje, sino que también, vengan, acá tenemos un cuadro De un osito Hace ese pelo que ustedes ven ahí Todo ese pelito El de acá del sombrero También acá lo podemos ver Y también hace esas ramitas Tiene varios pelitos que hacen el trabajo de una ¿Ya? ¿Cómo se debe manejar? Esto tiene que ver con el movimiento ¿Ya? El movimiento es el que va a producir el efecto de volumen Ya que esto se vea gordito ¿Ya? La dirección de las pinceladas En realidad eso es lo que va a generar Si ustedes se dan cuenta, la pincelada aquí es muy cortita, chiquitita Y tiene unos pelitos ahí en una dirección ¿Ya? Los otros en otra ¿Ven? Este va en esta dirección Y logramos hacer estos pelitos ¿No? Y este también tiene su dirección Este es lo más fácil Si van a practicar, practiquen algo así Para que puedan sacarlo por completo Lo que es la pincelada Aquí tenemos otro Vamos a mostrar este Vamos a correr Brilla por la luz Tiene un brillo muy intenso por la luz Y este otro Si ustedes se fijan bien No sé si logramos ver, apreciar No se ve tanto por la cámara Se ve más bien muy blanca Y en realidad no está tan blanca la barba Tiene matices de color gris entre medio ¿Ya? Y este movimiento es ondulante ¿Ya? El pincel se tiene que ir generando movimientos ondulantes Para producir ese efecto De que está cayendo la barba con movimiento Y este va así ¿Ya? De repente se puede hacer hacia arriba Y aquí hacia abajo O sencillamente así como está elaborado acá ¿Ya? Este pincel produce el efecto visual Siempre y cuando nosotros generemos el movimiento ¿Ya? Si nosotros no generamos el movimiento Va a ser imposible que nosotros podamos Pretender que se produzca el efecto visual ¿Ya? Así que tiene que ver mucho eso también ¿Ya? Así que ahí lo vamos a llevar a la práctica Van a ir viendo ahí algunos movimientos del pincel Y las características Y lo que deben considerar Siempre para que la pincelada les resulte En forma exitosa ¿Ya? Este es el pincel Se los voy a mostrar Acá está El pincel Rey Que tiene particular Que tiene Los pelos entrecortados ¿Ven? No sé si logran la presión ahí Que tiene Entresacado Es como que si nosotros Dijéramos que tuvieran Muchos Pinceles liner Uno al ladito del otro O sea Un pelito Uno al ladito del otro Lo que nosotros podríamos hacer Con este pincel Lo podemos también Generar con el pincel liner ¿Ya? Con la única diferencia Que vamos a tener que trabajar Mucho rato Con el pincel liner Para producir Tantos pelitos ¿Ya? Así que Para que lo considere Porque Cuando uno ya Maneja bien El pincel Rey Ya es una herramienta Que nosotros No la queremos Desechar O sea La queremos usar Siempre Cuando la necesitemos Sobre todo Para lo que es La pintura country Ya que se usa mucho Porque tiene mucho que ver Con los ositos El pelaje Barba Follaje Como el que vieron El de Navidad ¿Sí? Entonces Todo eso Está muy ligado A lo que es La pintura country ¿Ya? Entonces Vamos a practicar Y aquí en mi paleta de colores Tengo dos colores Con eso les voy a hacer La demostración Para que logren ver Tengo el color Un verde Mugo Un verde más Un oliva intenso En realidad Y un Verde radiante ¿Ya? Y lo otro Que también deben tener Para poder limpiar El pincel Son frascos con agua Ya en lo posible Traten de trabajar Con más de un frasco A la vez Ya no 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 se queden con uno Para que tengan la posibilidad De ir limpiando los pinceles Cada vez que este Lo necesite Entonces Vamos a comenzar Explicándoles Cómo funciona Lo primero que vamos a hacer Va a ser pescar El pincel liner Y voy a A venir acá A Ponerlo punto tinta Que es cómo funciona El pincel liner El pincel liner Necesitamos nosotros Hacerlo punto tinta Vamos a tirar una línea Para allá Y otra para acá ¿Ya? Vamos a generar Follaje ¿Por qué el pincel liner Funciona punto tinta? Porque es un tira línea Entonces Nosotros necesitamos Que abarque Una gran distancia Con pintura ¿Ya? Entonces Por eso Eh Funciona Eh Con punto tinta Que es Eh Pintura con bastante agua Lo que sí deben considerar aquí Que deben pintar con Eh Buenos pigmentos O sea Pintura acrílica Con una Eh Una gran capacidad Cubritiva Para que el pigmento No se No se aligiere No se haga Como traslúcido ¿Ya? Porque tiende a pasar De repente que En algunos acrílicos Al echarle agua Eh Se aclaran Quedan como acuarelables ¿Ya? Y la idea es que eso No les suceda ¿Ya? Para eso deben ocupar Acrílicos de Muy buena pigmentación Entonces Vamos a Practicar En la dirección De la pincelada Y lo vamos a hacer Primero que nada Con el pincel liner Para hacer un follaje Como esos pinitos La dirección De la pincelada Es esta En ese sentido ¿No? Derecho para allá Y después Hacia el otro lado ¿Ya? Es como guiándose Con las nervaduras De una hoja ¿Ya? Esa es la dirección Que nosotros Vamos a tener que darle Tanto en un sentido O sea En uno de los follajes Hacia un lado Como hacia el otro También en zona curva ¿Ya? Y a medida Que ustedes Vayan soltando la mano Van a Producir el efecto ¿Ya? Nosotros como les dije Podemos ocupar Precisamente Este pincel Durante todo el rato Para hacer el pelaje Pero con este pincel Nos facilita el trabajo ¿Ya? Lo hace mucho más rápido Les quiero mostrar También otra cosa Miren Observen El pincel Tienen Uno que es recto Que podríamos decir Que es un Un rake plano ¿No? Y el otro Es más Es como En lengua de gato ¿Ya? Los dos cumplen La misma función ¿Ya? Los dos nos sirven Para hacer El efecto Del pelaje ¿No? Y al igual Que el pincel Liner Como el pincel Rake Tiene Bastantes pelitos Funciona igual A punto tinta ¿No? Entonces Nosotros Debemos Echar Bastante agua Entonces ¿Cómo vamos A trabajar? Primero Nosotros Cargamos Todo el pincel Que es la forma Correcta De cargarlo Después Vamos a venir Acá A descargar El excedente Y una vez Que nosotros Ya tenemos Descargado Todo ese excedente Vamos a parar El pincel En forma Perpendicular A la superficie O sea Así Bien paradito Y vamos A barrer Con él Solo Con las primeras Cerdas ¿Ya? Y así Vamos a ir Generando Pelitos No sé Si lo logran Observar ahí Vamos a venirlo Acá Miren Vamos a ponerlo Perpendicular Y vamos a hacer Pelitos Uno Al lado Del otro ¿Ven? Vamos a generar Ahí ¿Ven? Así Cada uno De los pelitos ¿Ven? ¿Qué no deben Hacer nunca? Es Venir Cargar el pincel Hagamos cuenta Que lo cargamos Y venirse Y venirse Directamente Con esto Aquí Aquí Al soporte Porque ustedes Van a generar Manchones Muy grandes ¿Ya? ¿Por qué? Porque Las cerdas Del pincel Están Llenas De pintura Y agua Cuando nosotros Lo paramos En forma Perpendicular La fuerza De la gravedad Hace que El agua Con los pigmentos Baje Entonces Cada vez Que nosotros Damos una pincel Después Se empieza Y sigue Rellenando Las cerditas Las primeras Cerdas Del pincel Entonces Nosotros Nos permite Trabajar Mucho rato Pincelando Y haciendo El movimiento De los pelitos Y siempre Van a ir saliendo Pelitos Uno Al ladito Del otro ¿Se entiende eso? Esperemos Que así Lo vayan Entendiendo Para que Vayan manejando Este pincel Que hace Maravillas Y es Un pincel Muy noble Para trabajarlo Una vez Que ya lo tienen Dominado Es cosa De práctica Como se los Mencioné Necesitan ir Practicando Constantemente La pincelada De esto Lo otro Que no deben hacer El pincel Siempre va a pintar Así Y no hagan presión ¿Ya? Va a pintar En forma Perpendicular Y sin hacer presión O sea Apenas las cerdas Van a topar El soporte Y así Todo esto Va a pintar ¿Ya? ¿Cuál es uno De los errores Que cometen? Es precisamente Esto Vamos a hacerlo Los dos errores Que se cometen Uno Es presionar Las cerdas Y pensar Que así Van a ir pintando No es así Se barre Con las cerdas Y apenas Se rosa La superficie ¿Ya? El otro error Que cometen Es que Piensan Que tienen Que pintar Así Como acostado El pincel Así No Porque van a pintar Porque acá abajo El pincel Tiene la misma Forma Que un pincel Plano Solamente Que Más adelante Tiene Los pelitos Más sueltos ¿Ya? Entonces Esos Son los errores Que más se cometen ¿Ya? Uno Es pintar Haciendo presión Con la cerda Y pensar Que ahí van a lograr Hacer pelitos No Van a hacer pelitos Pero no les va a quedar El efecto Que nosotros queremos Como el que se aprecie acá Y lo otro es Justamente Lo que acabo de mencionar Cargar el pincel Haciéndole presión Porque van a terminar Pintando Y haciendo rayas a la vez Pero pintando ¿Ya? Y nosotros Que hemos ya Descargado bastante Este pincel Haciendo este ejemplo Igual tenemos La posibilidad De seguir pasando Porque el pincel Tiene la característica De cargar Bastante agua Por eso Es que Todos estos pelitos Que nosotros Podríamos haber hecho Con el pincel Liner Lo reducimos En menos cantidad De tiempo Con un pincel Rey ¿Ya? Y si ustedes Se fijaron Yo estoy haciendo Los movimientos Que aparecen Ahí en el Ahí Eso que yo hice Al inicio Ese es el movimiento Que yo le doy Al pincel Para poder Producir el efecto Voy a darlo vuelta Para que puedan apreciar Mejor Bien paradito Ahí Tratar de no acostarlo Mucho Para que no haga Justamente eso Pero la idea Es que lo vean ¿Ven? Ahí va haciendo Todas las mechitas Y nosotros También aquí Podemos ir jugando Con el degradé De colores ¿Ya? Y ahí nosotros Vamos a tener Un follaje De ramitas De pino Que son Muy decorativas Sobre todo Para la pintura Navideña Para todo lo que Hagamos en Navidad Podemos usar Este pincel Es maravilloso Este pincel Cuando ya los dominan No quieren Como les digo Ocupar mucho No De repente Tienden a no parar Sino que siguen trabajando Siguen trabajando Porque se dan cuenta Que produce un efecto Muy lindo ¿Qué podemos hacer Con el también Degrade? Vamos a limpiar el pincel En la primera agua Y lo vamos a venir A limpiar En la segunda agua ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar Este color El color Verde radiante De la misma forma Con bastante agüita Pigmento Y bastante agua ¿Y por qué? Porque Bien repetitiva Voy a hacer El pincel rey Funciona con Pintura A punto Tinta ¿Ya? Sí En regla general Igual que el pincel Laila ¿Ya? Vamos a descargar El exceso Y vamos a venir aquí A pigmentar Entonces Nos vamos a ir De nuevo acá Y ahí vamos a ir Generando Ramitas De otro tono Ojalá que logren Apreciar Y que la cámara Logre Mostrar La diferencia De tonalidad Que tiene Este verde Con el otro Y vamos Barriendo Como que si fuera Una escobita Cada una De las Pinceladas Y ahí vamos Haciendo Varias rayitas Hay algunas Que son Sumamente Finitas Que Uno Uno Si A lo mejor La pantalla Puede que no Lo aprecie Pero Son muy Muy finitas Y eso es porque Nosotros estamos Haciendo esto En forma correcta Ya Esa es la forma De hacerlo Poner el pincel Bien perpendicular Y pasar Las primeras cerdas De los pinceles Y el agua Va a hacer el resto Con el pigmento Al ir bajando Va a generar Ese efecto visual Y nos va A dejar Esto como nosotros Deseamos Con ese efecto Bien Así Y ahí ya tenemos Dos tonalidades Y podemos ir jugando Con cada una De estas ramitas Podemos hacer Un montón Y podemos ir Viendo Que Que proyecto Queremos realizar ¿Cierto? Vamos a Ver otro Modelo Que es El de Un pino Vamos a hacer Un pino navideño Vamos a Posquejar Lo que sería El tronco De este pino Y vamos A direccionar La pincelada La pincelada Del pino Lleva Esta Que es así Muy parecida A la que está acá Hacia acá Y también Hacia abajo Hacia acá Vamos a trabajar Sobre este tronco Hacia los lados Y hacia acá En forma derecha Que apenas se va a notar Pero cuando nosotros Trabajemos El degradé De las pinturas Se va a notar Que yo hice una línea Recta aquí Y fui trabajando Hacia un lado Recto Y trabajando Hacia el otro ¿Ya? Vamos a llevarlo A la práctica Entonces ahora Vamos a ver Vamos a Vamos a limpiar El primero El pincel Que tenía el otro color Vamos a limpiarlo En la primera agua En la segunda agua Y nos vamos A venir acá A A venir acá A recoger pintura Ya tiene bastante agüita Así que ya No necesitamos Generar más Darle más agua En la línea Esto también va Perdiendo la hidratación Cuando hace mucho calor ¿Ya? Así que ahí también Tienen que ir Manejando Lo que es la temperatura ambiente ¿Ya? Si ustedes Consideran que necesitan más agua Van a tener que ir Agregando más agua ¿Ya? Porque las pinturas Se les va a ir secando Más rápido Así que Eso todo depende De la hora En la cual pinten Y El horario en el cual pinten Y la temperatura que haga ¿Ya? Pues si está más helado Pintan más en el invierno No es necesario Que Ocupen tanta agua Vamos a hacerlo así Estoy tratando de que La cámara logre apreciar Muy bien ¿Ven? El movimiento del pincel Que es más o menos Lo mismo que veníamos haciendo acá Ahora voy a tirarlo Hacia acá Hacia abajo Como recto Porque necesito que Se produzca Ese efecto Y después Hacia acá Y después Hacia el otro lado Es bien Como les dije Bien Bien Repetitivo Vamos a hacerlo Más cortito Y de frente Acá No más problema Es que la cámara No se aprecie Muy bien La pincelada Que va Recta acá ¿No? Pero en rigor Eh Si siempre Se va Se va notando ¿Ya? Voy a agregar Voy a agregar un poquito Más de agua Ahí Vamos a bajar El tono De esto Exacto Ahí 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 se está Apreciando más Esperemos que sí Si no Siempre En la parte En el centro Se va a ver Como el follaje Más Más intenso Porque lo estamos Viendo de frente ¿Ya? Y la ramita De los lados Se va a ver más ¿No? Para hacer un pino Así que ya tenemos Dos Ojalá que la cámara Logre apreciar bien Eso De repente No El efecto No No se aprecia En la cámara Por la tonalidad O el brillo Pero esperemos Que Que así sea Lo importante Es Que practiquen La dirección De la pincelada ¿No? ¿Qué pasa si nosotros Necesitamos hacer Movimiento? Porque como ustedes Lograron apreciar El movimiento Ondulante Que tiene La barba Es Así ¿No? Es en ese sentido ¿No? Y necesitamos también Ser ordenados Ahí para poder Hacerla Entonces necesitamos Hagamos cuenta Que tenemos Una barba De un viejito pascuero Con su bigote ¿No? Vamos a hacer ahí Vamos a improvisar Unos bigotes ¿No? Como vos quejando Y De aquí para acá Nosotros vamos a hacer La barba ¿Ya? ¿Se entiende? Así ¿No? Y así vamos a ir haciendo Su barba ¿No? ¿Qué es lo primero Que debemos considerar Cuando hacemos la barba Cuando trabajamos ya Con el pincel rey Porque Igual debemos flotar Y hacer otras cosas antes Pero Nosotros Para poder Generar el efecto De pelo Necesitamos ocupar Este pincel Lo vamos a hacer Con el color verde Para que Para seguir trabajando Con este mismo Y lo primero Que vamos a hacer Es trabajar desde acá Desde Desde abajito Cortito ¿Ya? ¿Ven? Vamos a ir Y de a poco Vamos a ir subiendo ¿Ya? Necesito ir llenando Esto De De pelitos Con Distintos movimientos Hacia un lado Hacia el otro Aquí Empiezo hacia acá Aquí Empiezo hacia allá ¿Ven? Así Puedo Bajar nuevamente Y Volver a subir Ir llenando De a poco Lo que es Este Pelaje Si ustedes Se fijaron En la foto Que yo le mostré Así empezamos Está con color Gris ¿No? Y debemos comenzar Así Vamos Trabajando Desde el color Más intenso Hasta el más El más Clarito ¿No? Y nosotros Vamos a seguir Trabajando después Ya con las pinceladas Más largas Encima de esta Que nosotros Acabamos de dar ¿No? Y así Y así se van a ir Notando La idea es que Uno Trabaje Lo que es El movimiento Del pincel ¿Ya? Y trabajando Con degradé De color ¿Ya? Para poder Generar Algunos pelos Locos Que van a aparecer Del otro lado Aquí se van a ver Uno que otro Pelo Siempre con movimiento ¿Van? Y también podemos ir Trabajando con Tonalidades más claras Y ir superponiendo Color Con color Encima Todo el rato ¿Ya? Hasta Se llega a tapar El fondo ¿Ya? Pero No por completo Nunca Logra taparlo Si se dan cuenta Yo Sigo Dando Bastante Pincelada Y esta barbita Se está viendo Bien pomposa Pero No tapa El Color base Que en este caso Si ustedes lo pintaran Tendrían que pintarlo De gris Y esta combinación Nosotros la hacemos Entre el gris Y el blanco Vamos Trabajando con gris Y después Vamos a ir incorporando Blanco Hasta llegar Hasta el último Que sería el blanco Solo ¿Ya? Y ahí para generar Las luces ¿Ya? Por ejemplo Hagamos cuenta De que Este color Es el blanco Solo Ahí Entonces Nosotros Al cargarlo Y al pasarlo Vamos a generar Vamos a generar Los últimos Touch De luz Que tiene La barbita Encima No sé Si se logra Apreciar Ahí Que Con Y aquí Ya tenemos Que tirar Las pinceladas Más largas Porque El pelito Siempre De un viejito Más cuero Es largo Dependiendo Siempre Cual El modelo De barba Que le estamos Realizando Si bien Al principio Trabajamos Cortito Pero después Siempre Con la pincelada Más larga ¿Ya? Y ahí vamos A lograr Ese efecto Y acá Podemos trabajar La barba En este sentido Siempre En este sentido Terminando En punta Para que Nosotros Podamos ¿Ya? Terminando En una punta Siempre Ahí ¿Se pica? Vamos a trabajar Nuevamente Con este color Más oscuro Para Generar Podemos Hacer pelitos Cortos Si Sin ningún problema Podemos Generar Pelitos Cortos Por ejemplo Los que llevan Losito El osito En sus orejitas Es un pelito Muy cortito Y va siempre Como en esa dirección Hacia afuera ¿No? Es un pelito corto Varios Con hartos Movimientos Y hacia afuera ¿No? Entonces El pincel Nos va a permitir Hacer lo que Nosotros querramos Hacer Todo dependiendo De El movimiento Que le demos Nosotros Al pincel ¿Se fijan? Podemos hacer El pelaje Que va Hacia un sentido Todo Hacia un sentido Como cuando Hacemos el moflete De la parte De arriba Entonces Vamos haciendo Pelaje Todo Hacia un puro Sentido Y después Siempre Hacia acá Para generar El volumen Si se fijan Ahí ya se generó Como un volumen ¿Ya? Un cierto volumen De algo Que va dando Vuelta Y Ahí también Nosotros podemos Hacer Todo lo que Tenga que ver Con moflete Cosas que llevan Aquí En las manitos Para generar Ese volumen Más gordito Y lo Pensemos Con el movimiento De las pinceladas ¿Ya? Así que Ya saben Cómo deben Cargar Y la práctica Ya siempre Va a ser De práctica El movimiento Del pincel El que le va a dar El efecto visual Y las cargas De pintura Ya nosotros Podríamos haber Trabajado aquí Con un verde intenso Pasar por un verde oliva O sea Un verde abocado Pasar por Por el verde radiante Terminar con un taffy Para generar Esos últimos Touches de luz O un verde menta También Y ahí vamos Generando Distintas capas De 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 follaje Y con esto Igual Vamos trabajando Desde el color Gris Más oscuro Y después Vamos tirando Capas Y pinceladas De gris Y aclarándola Cada vez más Con blanco Hasta llegar Al blanco Solo Que nos va A dar Los últimos Touches de luz Así que Eso Trabajando constantemente Y va Y va Generando Pelitos Espero Que ya Lo tengan Resuelto Y han salido De algunas dudas Con respecto Al pincel Rey Aquí ya saben Cómo cargar El pincel Cuál es la función Que este cumple Cuáles son Las direcciones Que debemos Darle a la pincelada Y cómo Debemos generar La pincelada Sobre el soporte Ya Así que Hay varios Varios tips Importantes Y recordar Siempre Que esto Trabaja Punto tinta Si a ustedes No les queda bien Es porque a lo mejor No están echándole Bastante agua A la pintura Ese también Es uno de los errores Que la mayoría De la gente Comete El hecho De que no Echa mucha agua Y esto Trabaja con agua Y ustedes Lo van a ir manejando A medida que Vayan practicando Y una vez Que ya lo tengan Bastante resuelto Van a poder Trabajar Y hacer muchas cosas Con este pincel Rey Que estén bien Cuídense mucho Nos vemos Para nuestro tutorial Chao Chao